Hoy tendrán otras cosas que ayer confió y va a seguir Sóles su pena hacer cosas que no tendré para seguir Cheganá a batallar y contraer en estallar Algún día va a estar mal Y como sabe de estar, tiene la respuesta Saben que no es el papá Hoy tendrán otras cosas que ayer confían Se pone en pie y quiere hablar Y a su boca se le olvida lo que una vez quise olvidar Y hoy su paciencia va a contar A un circo para verlo del final